Hola, gracias, Rafaelina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El juez del Tribunal Superior Administrativo, Rafael Vázquez, dio hasta este viernes un plazo a los representantes legales del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, así como los Ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública y a la empresa La CUN Corporation, para que presenten por escrito los argumentos y conclusiones y luego emitir un fallo en torno a este impase. El tribunal se reserva el fallo para pronunciar una sentencia en una audiencia posterior, en el próximo día vencimiento del plazo que se va a otorgar, en este caso, el expediente ha sido venganaz. En la audiencia de este lunes se presentaron las empresas Nayelo Enterprise y Wilkinson Company como las supuestas propietarias de los terrenos en donde está ubicado el vertedero de Duquesa. Se han presentado, yo diría que dos situaciones, una es incumplimiento de contrato y otra tiene que ver con la supuesta venta de los terrenos donde está ubicado el vertedero de Duquesa. Mientras que la empresa La CUN Corporation solicitó declarar la nulidad de la instancia cautelar depositada, ya que dicen que el alcalde René Polanco actúa a título personal o individual y no institucional. Además pidieron rechazar pura y simplemente los pedidos de los ministerios de Medio Ambiente, Salud Pública y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. La postura de la empresa que nosotros representamos, La CUN Corporation, negativa total, están alegando en su provecho su propia falta, dejan de pagar, pagan un precio irrisorio, así no se puede trabajar. Mientras que el alcalde René Polanco, el ministro de Medio Ambiente Francisco Domínguez Brito y el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Rafael Hidalgo, dijeron que tienen grandes expectativas en torno a la rescisión del contrato con la empresa La CUN Corporation. Esto es un problema de salud ya, no es un problema de diálogo, esto es un problema del habitante del Gran Santo Domingo. Yo he señalado en diferentes esferas que si el huracán Irma hubiese entrado al Gran Santo Domingo, hoy tuviésemos una crisis muy seria. Que allí, o sea, ¿quién se atreve a decir que el vertedero está funcionando bien? Si el vertedero hoy, inclusive, si nosotros, los que vivimos en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, no tenemos hoy cúmulo de basura, ha sido justamente porque el Ministerio de Medio Ambiente le solicitó a los ayuntamientos que enviaran equipos. Y esperamos que mañana, pasado, o en la próxima semana, cuando se determine definitivamente el fallo del Tribunal Superior Administrativo, se cumpla la sentencia de que la JUN es para afuera que va. Además, en la audiencia de este lunes, el Consejo de Regidores del Ayuntamiento Santo Domingo Norte declinó como interviniente voluntario, pero añadieron que continúan en la barra querellante. El magistrado Rafael Vázquez trasladó la audiencia de este lunes, es el Tribunal Superior Administrativo hacia este Tribunal de la Familia, por la falta de espacio. Esto es la información, Rafaelina, ahora paso contigo nuevamente a los estudios. Muy buenas tardes.